Aquí están los osciloscopios de almacenamiento digital de la serie 2540B de Beca Precisión. Esta serie incluye modelos de 60 y 100 MHz, con y sin generadores de formas de ondas arbitrarias incluidos. Todos los cuatro modelos ofrecen una velocidad de muestreo de 1 GB de muestras por segundo, hasta 2.4 millones de puntos de memoria profunda, análisis de formas de ondas con funciones matemáticas, incluyendo FFT e interfaz para el usuario en 11 idiomas diferentes. Posee un puerto de dispositivos USB para guardar y traer a memoria formas de ondas, programaciones y capturas de pantalla por medio de una memoria flash y las interfaces estándar LAN y USB en el panel posterior. Los modelos 2540B-GEN y 2542B-GEN agregan generadores de formas de ondas incluidos de 20 y 40 MHz respectivamente, proporcionando la conveniencia de un osciloscopio y un generador de señales combinados en un solo instrumento. El software para PC disponible, ComSoft, ofrece el control de todos los parámetros del osciloscopio vía una PC, además de la habilidad de capturar, guardar y analizar resultados de medidas. También proporciona emulación completa desde el panel frontal a través del interfaz LAN integrado, permitiendo a los usuarios la comunicación con el osciloscopio mediante un navegador de web. Para educadores que desean enseñar los fundamentos de medición, el botón de Autoprogramado puede ser deshabilitado por medio de un código proveído por el fabricante. Todos los modelos incluyen un sistema de ayuda sensitiva de contexto, mientras que los modelos-GEN además traen ilustraciones adicionales para explicar los parámetros de las formas de ondas arbitrarias incluidas y los esquemas de modulaciones.